Daniela Saldívar, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Buenos días, es un gusto saludarles nuevamente, gracias por continuar con nosotros aquí en 10 Noticias. Iniciando con la información climatológica, déjeme comentarle que a esta hora de la mañana estamos registrando los 9 grados en centígrados y ya para el resto del día se estarán presentando los 18 grados como temperatura máxima. Cielo soleado y viento del norte a 6 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando es de un 68% y en la probabilidad de precipitación despreocupe si registramos un 0%. Por la noche como temperatura mínima se podrían estar presentando temperaturas alrededor de los 7 grados en centígrados. El cielo estará mayormente despejado y los vientos serán provenientes del este-noreste a 12 kilómetros por hora. La humedad que estamos registrando para esta noche es de un 74% y en la probabilidad de precipitación continúa un 0%. Le platico que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 17 minutos y la apuesta la estaremos esperando a las 18 horas con 8 minutos. Hasta aquí la primera parte de la información climatológica. En un momento estoy de regreso para continuar con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!